Bueno, pues vamos con eso tan esperado que ustedes que nos siguen cada mañana en el espacio de Azabache, que va a continuar hasta final de mayo, porque a partir de la semana que viene, pues ya regalaremos lo que queda de mayo, los tres viernes creo que son, complementos del traje de flamenca. Pero hoy va a lo gordo, hoy va el premio gordo. Esto es como la lotería. El gordo sale y después salen los premios menores. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí, antes que nada, que sé que tienes mucha faena, porque está la cosa que no para, ¿no? Sí, sí, está la cosa un poco preta. Bueno, ya has despachado lo que es la Feria de Chipiona, has despachado la Feria de Sevilla, Rota. Y ahora estoy con Jerez, entregando con Jerez, el Rocío Sanlúcar, Puerto. Rocío Sanlúcar. Y Romería, que también hay cosas más romería de aquí. También, eso es, porque hay mucha gente que se ha comprado su traje de flamenca para la feria, pero también quiere uno distinto para la romería. Traje de corto, claro, o la bata más ligerita para la romería. Eso es. Bueno, mucho trabajo la feria, bien también. Sí, muy bien, muy bien, estupendo. Bueno, pues no te quiero entretener, así que no sé, si tú quieres decir que la tienda sigue abierta, ¿hasta cuándo? La tienda sigue abierta hasta la romería de aquí, de El Pinar. ¿Hasta que pase la romería? Sí, hasta mediados de junio prácticamente está la tienda abierta. Vale, pero las cosas... Que no se cierre, la tienda sigue abierta, aunque me vean en el Rocío, que muchas veces dicen, hay que ver que no sé qué, de cuánto, ¿no? La tienda está abierta, que aquí no se deja de estar atendido a nadie, hasta que pase nuestra romería, nuestro Rocío y nuestra, todo, claro, nuestro evento. Y hemos estado anteriormente hablando con Sema y sería muy bonito también que la gente se acostumbrara a vestirse el día de la procesión de los niños de las Cruces de Mayo, que es este próximo sábado. Así que animamos también a que compren sus trajes de flamenca, además, ahora hay de todos los precios, porque antes eso valía, bueno, eso vale un dinero, ¿a qué dice? Hay para todos los precios, para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos, 85 euros, 150, 90, sí, hay trajes muy económicos, que quedan muy monos, con tu mantoncillo y tu flor y eso iba a ser estupenda. ¿Y los complementos que están...? Hombre, y los complementos, de complementos estábamos allí locos, porque no veas, con las flores, los pendientes, que los hacemos todos, los montamos todos nosotros. Otra firma aparte de Azabache, que es lo mismo, Don Juan Atelier, con los complementos. Y ya te digo, estamos allí desbordados con tanto complemento, porque la que no se compra el traje o se la ha hecho ella o su madre o su tía o la costurera, siempre va a buscar luego el complemento, ¿sabes? Y ya hay que hacérselo personalizado. O sea, que es la lucha de antes, de pasar todo esto, que no es una que gana ni muchísimo menos. Estamos locos de contentos, porque yo creo que esta actividad nos hacía falta. Hombre, claro que sí, y a un sector como es el de la moda flamenca, que le ha afectado tanto el tema de la pandemia. Tenemos, mira, vamos al sorteo ya, tenemos 759 números dados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como tenemos que sacar unidades de decenas y centenas, vamos a empezar por las centenas. Vamos a ir de centenas hacia las unidades. Entonces, de centenas tenemos que meter solamente hasta el 7. El 0 que está aquí, ustedes lo ven, Agustín, tú lo doblas y lo metes en el interior. Y lo metemos aquí. Eso es, ese es el 0. Vamos con el 1, que lo tenemos aquí. Con el 2. Con el 3. Con el 4. Con el 5. Con el 6. El 6 que tiene el puntito para abajo. El 7. El 8. No, el 8 ya no, el 8 ya no. El 8 ya no, has dicho hasta el 7. Exactamente, donde voy yo con el 8. Hasta el 7. Efectivamente, hasta el 7. Venga, porque vamos a sacar las centenas primero. Pues cuando tú quieras, mueve por ahí. Muevemos un poquito. Y sacas tu numerito. Mi mano es muy inocente. Exactamente, siempre lo ha sido, porque todos los trajes que has regalado. Bueno, ¿y quién lo ha tocado dos veces, me parece a mí? Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es la suerte. ¿Alguna vez que ha tocado dos veces a la misma persona? Ollenta, a la misma persona. Eso es. Sacamos uno. Saca uno. Sacamos uno, que es el número uno. Uno. Ea, pues ahora doblamos el uno. Ponemos aquí el número uno. Y volvemos a meter, ¿por qué? En las decenas, volvemos a meter, porque ahora el 8 y el 9. El 8, Agustín, que va dentro, lo doblas tú. Lo voy a enseñar, ¿eh? No lo he enseñado, perdona. Ahí va. Y el 9, que tiene el puntito hacia abajo. Pues nos vamos a ir a las primeras semanas. A las primeras semanas del concurso. Ea, pues... Movemos y sacamos otro, ¿no? Sacamos ahora las decenas. Ea, pues. Sacamos las decenas. A ver qué número es. Otra vez el 1. Otra vez el 1. El ciento... Del 10 para... Volvemos a meter otra vez. Para el 9. Volvemos a meter otra vez. Mueve otra vez. Vamos a mover bien. A ver. A ver, yo estoy mirando yo aquí de reo a ver los unos, unos. Y sacamos otro, ¿no? El 110 al 119. Está el premio. Ahí está. Y el 7. El 7. Vale. Pues el premiado es el 117. 117. Vamos a ver quién tiene el 117. Lo tiene una chica. Mira que han participado chicos, ¿eh? También. Pues lo tiene una chica. Y esa chica, lo voy a enseñar aquí a la cámara, para que vea que lo tengo anotado. Tengo que decir que además es una fiel seguidora del programa, que nos escribe todas las mañanas, ¿eh? Y que se llama, lo dices tú, en el 117. El 117. Yolanda Alcántara. Exacto. Alcántara es, ¿no? El apellido. Yolanda Alcántara. Aquí está el 117. Aquí lo tenemos. Uy, Conchi Ferrete, que cerquita ha estado, que era el 118. Bueno, pues aquí lo tiene. Yolanda Alcántara. Aquí está Agustín, es testigo de eso. De que no hemos hecho ni trambar ni cartón. Aquí lo hemos sacado y aquí está el número apuntado y esta es la suerte. Yolanda, ¿qué tiene que hacer Yolanda? Pues nada, pasarse por la tienda. No, primero por aquí, ¿no? Que le tienes tu que dar el bález. El bález. Y ya luego pasa por la tienda y nada, pues allí yo le voy a decir dentro de una... Abanicos de trajes. De abanicos de trajes y batas y eso, que puede elegir entre muchos que yo le voy a dar para elegir. Perfecto. Porque evidentemente muchas veces se pone uno, dice, pues este es el traje que se rifa. Pero luego, pues esto es algo muy personal y el color o tiene uno parecido o no te gusta. Entonces allí hay como 15, 20 trajes para elegir entre todos los que puede elegir entre todos esos. Un detalle formidable de la firma flamenca Zabache, sí señor, que puedan elegir ustedes. Porque claro, nosotros lo que hemos ido dando desde aquí es que se iba a sortear un traje. Claro. Y el que te toca, te toca. Pero bueno, en este caso, como digo, la consideración que tiene Zabache con la persona agraciada es de agradecer. Así que gracias, Agustín. Pues nada, pues enhorabuena a la afortunada y allí la espero. Ahora esperamos. Para que nos luzca por las ferias que nos quedan en Romería. Exactamente. Que nos vemos el año que viene con el traje de Flamenca, si Dios quiere, que sea la buena señal. Pero que seguimos con complementos hasta el fin de semana. Esto que tú has dicho. Hasta el fin de mes, perdón. Collares, pendientes, flores, ¿no? Que son cosas que tú tienes, pulseras también, ¿no? Mantones. Mantones bordados que son los mejores mantones que hay por muchos sitios de Andalucía. Porque tenemos una señora que me los hace, que es Conchita. Y nos hace unos enrejados preciosos. Una cosa maravillosa. De hecho, y ya te digo, hay flores, pendientes, que todos los montamos nosotros. Compramos la materia prima y los montamos nosotros. Y todo tipo de complementos. Desde personalizar un zapato, hasta la limosnera, juego con el vestido. Bueno, un avarico muy grande y nos volvemos locos. Muchas gracias, Agustín. Y nada, seguimos. Vamos a escuchar a las sevillanas de Codelrocío, que son las sevillanas que han ganado esta primavera. Y en segundo lugar, como sabéis, Las Carlotas, tercer lugar para Ana de Caros, han sido las clasificaciones. Ahora iremos con sevillanas de siempre. Que nos gusta escuchar también sevillanas antiguas, qué bonitas. Sobre todo, ¿verdad? El pali, el mani, el romero de la puebla. Sí, sí, esos torniquetes de la guitarra, las flautas, las castañuelas. Y eso será que nos suena a recuerdos tan bonitos. A los que nos gusta este tipo de música y de festejo, que es verdad que las sevillanas de antes, además, se están versionando mucho. Y los artistas nuevos las están mezclando y están ahí haciendo arreglos, porque es que suenan tan bonitos. Esta tarde tengo a Las Carlotas en la tienda. ¿Ah, sí? Sí, sí, esta tarde tengo a Las Carlotas en la tienda. Ah, pues mira, le vas a hacer traje. Claro, a hacer traje. Sí, si vienen a recoger vestuario que van para grabar un programa. Tenemos que hacer una entrevista con Las Carlotas y contigo aquí, a ver si coincidimos. A ver si coincidimos. Me da igual que estemos en feria y que no estemos en feria, pero lo vamos a hacer. Pues sí, pues muchas gracias y nada, ahí está Zabache, como siempre, y tantos años como llevamos ya dedicado a esto. Y asesorando a la gente como yo creo que tienen que ir asesoradas de una tienda. Que eso también no tiene precio, de que tú vayas allí y aparte te guste o no te guste, te diga Agustín que tiene muy buen gusto para todo esto. Pues mira, por aquí y por allí. Gracias, amigo. A ustedes, muchas gracias. Gracias.